¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Está en español, lo cual es maravilloso Y nada más, vamos a ver qué tal, ¿vale? Hay copia de seguridad automáticamente, ok Rey ¿Y esto qué es? La reina, supongo, ¿no? Fácil, normal, difícil, normal, ¿no? Vale, ¿y qué? ¿Tenía que poner mi nombre? Todo comenzó hace mucho tiempo Nuestro reino era pacífico Pero las fuerzas cósmicas han llegado Las entidades oscuras Han devastado el país Se descubrió un poderoso artefacto Una corona Condujo a un rey Las fuerzas del mal Desaparecieron La población celebró su victoria Pero los pensamientos oscuros persistieron A ver, está guapo, ¿eh? Su majestad, rápido Get shelter Somos atacados ¿Está traducido a medias? Por lo que veo ¡Toma! Tiene sus combates por turnos Rollo Darkest Dungeon, más o menos Voces y demás Está guapo, ¿eh? Bueno, son los pequeños humanos Para defender un artefacto tan poderoso ¡Qué tierno! Nunca obtendrás nada de mí, criatura vil En este caso, tomaría la corona en tu cadáver ¡Guardias, matadlo! Vale, eh... ¿Qué tenemos? Ah, me obligas a utilizar esto, ¿no? Ofensivo Infligir FX de... Bueno James, guerrero 100 de vida Bow Energía Cuchillo Chaqueta Hechicero malvado Menos 5 solo Crear una tormenta oscura Por encima de no sé qué Hostia, me va a reventar, ¿no? Castigo Qué mal objetivo Esto ataca a lo que está delante Esto ataca a los 3 de delante Y así A ver Quemadura De 2 Ah, eso era el rey ¿Puedo utilizar esto? Grito de guerra Max ataque para todos los aliados Por dos turnos Infligir Es que no entiendo muy bien En los... Los datos, ¿sabes? Esto me consume... Esto, vale Inflige en el primer y segundo enemigo Inflige en el primero A ver, voy a probar esto Strike James Vale, esto está hecho para perder, ¿no? Sí Está hecho para perder y que se quede con la corona, ¿verdad? Nuestro rey fue golpeado Las fuerzas del mal tomaron posesión de la corona Una ola de ira y de perversión cruzó el país Mientras que el poder de la corona era corrupto, nuestro rey desapareció Desaparecido Y el tiempo cósmico comenzó a fluir Pero lejos de la corona el rey permaneció Y en un momento de absoluta necesidad Vio un pueblo donde todavía existía la paz Reclutar Esto es como el pueblo de Darkest Dungeon O sea, es ese estilo de juego Con esa dificultad también Pero súper retro, ¿eh? Vale, reclutar Granjero Gratis, vale Pasantía de combate Cuartel Fragua Igual conviene ponerlo en inglés Vale Igual convendría Fragua arma Shield training Aquí le puedes mejorar Le conviertes de granjero a guerrero Le sube la vida Y... Ya está, ¿no? Ah, acaba mañana El entrenamiento Vale Mejorar Lo puedo mejorar Mil de oro Veinte de madera Por lo cual podemos pillar recursos, ¿no? Disponible Ataque Vida Lo que no puedo ir a... No puedo hacer nada con ese tío Town's End Hostia, pero no puedo ir a explorar Con el otro descansando ¿No? Espérate ¿Cómo vuelvo atrás? No puedo Igual le he liado, ¿eh? Este tío No va a poder hacer nada solo Es que el otro lo he puesto a entrenar Muy fácil Vale Hogar De incontrables plantas Y criaturas extrañas Vale Esto es curarme Un ataque para todos los aliados Durante diez turnos Quemar el objetivo Slime pequeño Y... Bueno Boar es jabalí, ¿no? No puedo pegarle Ah, ese no puedo pegarle Vale Pues atacar Menos dos de defensa Enemigos Esto supongo que es un boss, ¿no? Mira, me ha dado diez de madera, ¿no? Y veinte de oro Puede ser ¿Puedo curarme? No Dos hongos extraños Hongos extraños Vale Slime tiene quince de vida Y la abeja diez Voy a darme ataque, ¿vale? No, dos de defensa menos Menos doce Veneno Seis de daño Seis de daño Ah, uno más de ataque Es literalmente uno más de ataque O sea, no es que cada ataque Cuente como cinco de daño No Cada ataque cuenta uno de daño Vale ¿Me curo? Pero tengo como mucha luz en la cara ¿Verdad? Estoy grabando Tengo audio Me están haciendo polvo, ¿eh? Joder con el veneno, tío Madre de mía Vale Vale La avispa al menos está muerta Es que Me he lanzado A investigar con él solo Porque el otro está Entrenando Vale Si el boss es un solo objetivo Yo creo que me lo hago We're big Vale Vale Estás a punto de enfrentar un boss No serás capaz de huir Continuar Sí Un árbol Cuarenta de vida Débil a quemar Vamos a quemarlo, ¿no? Menos siete Sangrado Está ardiendo Ah, pues le reviento, ¿no? La música está muy alta, ¿no? Tree Hager Logro desbloqueado Has ganado la batalla Dos pociones Zap, no sé lo que es Pata de conejo Y setas Dan se ha convertido En un guerrero Pone que quedan Cuarenta y tres días What? Construir el magicarium Construir un templo Construir un campamento Construir un slum Tengo gemas Tengo madera Tengo bastante oro, ¿eh? A ver Hostia Creo que este está herido Durante tres días Este es el rey Por él aquí, ¿no? Que no le puse nombre, tío Jerry Sua la polla Vale Quemadura Curar Herido tres días Pero está disponible Vale, ¿puedo reclutar? Un folk de estos Gratis Pues vamos a pillarlo, ¿no? A ver si somos tres en el equipo Voy a poner al guerrero delante ¿Puedo ponerlo delante? Hace diez de daño Y quita dos de ataque Por tres turnos ¡Esto es la hostia! Más cinco ataques Por tres turnos Te cura veinte Este personaje Vamos a ver ¿Y este tío? Saludable, saludable Vale Cinco de ataque Diez de daño El primer enemigo Al primer y al segundo enemigo Veinte de daño Cinco de ataque Cinco de ataque A todos los aliados Qué guapo Vamos a construir algo, tú Bueno, ¿puedo mejorar esto? Ahora puedes entrenar A dos al mismo tiempo Si mejor las barracas Podría entrenar a dos Al mismo tiempo En la forja Puedo mejorar el arma De algún aliado Y si la mejoro Mejorar dos armas a la vez Vale Construimos algún de estos, ¿no? El magicari Va por orden, a ver Qué es esto Quinientos de oro Y dos gemas Seiscientos de oro Cuatrocientos Eh, puedo construir varias cosas Por ejemplo, esto Ah, termina mañana Y puedo construir también Mira, puedo construir esto El slum Criminal training El templo Voy a construir el templo Vale Artefactos Pata de conejo ¿Qué es esto? Más dos de defensa El logro es bloqueado Trinkets Equiparse a un compañero, ¿no? Pues se lo voy a poner Al guerrero Que es el que va adelante ¿Verdad? Qué guapo Tú, componentes Esto es para crear pociones Seguramente Sí, potion craft Y el zap También potion craft Eh, me está flipando Este juego Objetos Pociones Ok Dormir Ah, puedo elegir Explorar O puedo elegir dormir Claro, no puedo elegir Al otro porque está Hecho polvo, ¿no? Tres días de herido Vale, pues vamos a elegir A Félix aquí Igual Y este aquí Supongo que este es el orden ¿Verdad? Explorar Fácil Un viejo bastión Ocupado por goblins La mayor granja De la isla ¿Y qué pasa si vuelvo A explorar el mismo sitio? Vamos aquí Goblin Valley ¡Qué guapo, tío! Vale, ogro 30 de daño Las ratas Tiene 5 Al primero Al segundo Pues Vale 18 Me ha quitado ¿De qué vas? Tira un tomate Y bajarle el daño Menos 2 de ataque Bien ¿Cuánta vida le queda? Le queda 30 de vida Le podría matar con esto, eh ¿Cómo recuperaré el POW? ¿Cómo se recuperará eso? Vale, bastante dinerito Goblin Los dos tienen 25 de vida Pues lo mismo Este que peca a todos Muerte a Dan Ok ¿Esto es para todos los aliados? No, solo para él Tira a ser ese mismo Toma Tira que haberse tirado al otro Que es el que va a atacar Vale, ataque normal Ataque normal ¿Cuánta vida le quedan? 10 No tengo energía ya, eh String Esto es cuerda Vale, el boss ¡Qué guapo! Los ha aplastado 60 Goblin King Vale, vamos a hacer una cosa Y es 5 ataque a todos los aliados O le hacemos 20 de daño de golpe No, venga Daña a todo el mundo 18 18 Vamos a bajarle daño a él Está muy roto ese ataque Tirale tomates No tiene más energía, ¿no? No tiene upbow Vale Pues tiene buena poti, eh Más tomates Menos uno Joder, lo está machacando, ¿eh? El pobre Más tomates No sé cómo ganar Pou, tío Vale Le debe quedar ya Muy poco a este tío, ¿eh? ¡Wow! Logra bloqueado Footshame Una mochila Y un rosario El templo ha subido a nivel 1 El campamento La tienda La tienda está en el Toast End Vale Entonces, ahora Mis colegas están heridos, ¿verdad? Herido Dos días Cuatro días Tengo que mejorar Entonces tengo que subir de nivel La posada, ¿verdad? Le permite curarse más rápido 1.200 de oro Y 10 de madera Y 10 de madera Vale Hay que hacer esto, chicos Hay que mejorarla rápido Artefactos Tengo un rosario Y una mochila 5% ganancia de oro Durante el combate Es increíble, tío De verdad Siempre que estoy grabando Haciendo algo Pum, me llaman Qué barbaridad, tío 20 de vida máxima 20 de vida máxima 20 de vida máxima Voy a poner la mochila A él Y a Félix Le voy a poner el rosario Vida máxima Que tiene solo 80 Artefactos Componentes Esto es para cuando creamos pociones Vale ¿Qué es lo que hemos creado? El templo Estudio de la fe Aprende cómo curar Y fortalecer A tus compañeros Ah, les enseña hechizos nuevos ¿No? Les enseña hechizos de curación Y aquí te Campo de entrenamiento Te permite aceptar enemigos Vale, golpear enemigos a la distancia Claro A ellos no puedo Y el magicario No tengo dinero ¿No? ¿Y de esto? Tampoco tengo dinero ¿Y cómo hago, tío? Pueblo lleno Town's End Tienda Ah, qué guapo, tío Puedes comprar cositas para la room Más dos de defensa contra quemaduras Pergamino de fuego Hace 10 de año Y quema todos los enemigos Qué guapo Vale, ¿puedo elegir dormir? Pásase el día, ok Eh, tengo un hueco más Porque he mejorado eso Un día Un día y tres días Pues hay que reclutar, ¿no? Ethan Y Wum Zook ¿Qué es un Zook? Vamos a pillar a este tío No sé lo que es Ataque Taunt Menos tres ataque y menos tres defensa A todos los enemigos Durante tres turnos Estunear el objetivo Hace siete daños Y hace sangrar al enemigo Ignora ataque y defensa Esto es como un tanque ¿No? Algo así ¿Cómo sé yo qué clases son, tío? ¿Esto qué es? O sea, ¿y cómo les...? ¿Y cómo les...? Por ejemplo, en Estudio de la Fe 300 de oro Ah, lo conviertes en un monje De Zook No sé qué será Lo conviertes en monje Sin arma, ponía Y aquí lo conviertes en arquero Bueno, asesino Pero me hace falta pasta, ¿eh? No No puedo hacer nada, ¿eh? Solo puedo ir con él ¿Me la juego o qué? Tengo una poción Hot oasis Oasis caliente Árido y sofocante Puedo volver a explorar el bosque, ¿verdad? Y así consigo recursos Gratis Vale Menos cinco ¿Cuánto ya tienen? Igualmente con un solo tío No va a ser fácil explorar esto, ¿eh? Go to town Cinco y cinco Vale No me venenes, porfa Vale Ah, no, y vos Vale, Bleed Menos dos de fe Vale, está bien Se muere hacia adelante Pierde turno Y se muere solo con el sangrado Vamos Eso también para ti We're berries Pues no, no he ganado muchas cosas Nada ocurrió en el pueblo Cuarenta días ¿Qué pasará después de cuarenta días? Ya estamos a contrarreloj Ya estamos con los contrarreloj, gente Vale, ¿estás herido o algo? Herido dos días Joder, pero es que Acaban hechos polvo, ¿eh? Herido tres días Y no he ganado nada de oro Claro, como no he matado a ningún boss Entonces, ¿qué hago yo ahora, tío? Reclutar Arma Aprendiz Pueblo lleno ¿Puedo? Por ejemplo ¿A Félix ¿Puedo? O sea, ¿despedirlo? No, no Hay que mejorar En las armas Y esas cosas, ¿eh? Por ejemplo, aquí Dan Vale Más dos de ataque Solo puedo mejorar A uno a la vez Qué pena, ¿no? Vale Vale, pues puedo Pillar A ti Y a ti Salimos Y podemos ir a un sitio fácil De nuevo Para conseguir algo De recursos baratillos ¿No? Sin sufrir mucho Por cierto El orden de ataque No me lo conozco No sé quién va a atacar Después de él ¿Sabes? Me gustaría saberlo La verdad ¿Cuánto todavía tienes? 15 Tíralo un tomate Vale, siguiente batalla 5 y 5 Vale Esto por aquí Haciendo batalla ¿Qué es esto, coño? Inmune al veneno Mushroom Vale, pues tienes de daño Ah, es un hongo Mira la cara aquí Esporas No he ganado mucho, ¿no? Dan ha mejorado su cuchillo A daga Y la tienda Ha llegado al pueblo Vale Eso me gusta, ¿eh? Voy a poner upgrade 75 de oro Y 3 de hierro Y tengo, ¿eh? Para mejorárselo A espada Está herido Están todos heridos No puede pelear nadie Por lo cual Hay que mejorar ahora Hay que mejorar Debería mejorar La espada de Dan Otra vez Aunque me gustaría Mejorar la forja, ¿eh? Para poder mejorar Dos armas al mismo tiempo, tío Vale, podemos hacer así Coger a Dan otra vez Mejorárselo a la espada O Mejor a otra persona, ¿no? A este, por ejemplo Bueno, se va a mejorar la espada Todo por oscuro Y... Estudio en la fe Desconvierto en algo, tío No puedo, ¿no? Entrenamiento melee Calm night Ah, cura tus aliados más rápido Un día, un día y un día Claro, es que un día a todos Tienda Cura toda la vida De un tonto Las habilidades especiales Cuestan 5 menos Vale, sleep Tío, lo de Lo de que pasen los días Este contrarreloj de arriba ¿Qué será, tío? Puedo volver a mejorarlo Este tío va a pegar unas hostias 5 de ataque a 10 de ataque Pero no Hay que mejorar a estos, tío King y este, tío Vale, puedo seleccionar al rey Y a este Explorar Puedo volver a ser un punto fácil Y cuando tengamos al otro ya A un par de ellos con las armas a tope ¿No? ¿Cuánto voy a tener este? 15 Stun Pierde turno Ja Vale, quemadura Golpe Menos 7 la quemadura Quita muchísimo, eh Siguiente batalla Vale Stun Vale, ¿y cómo sé yo qué le afecta Y qué no, tío? ¿Sabes? ¿Qué efectos le afectan Y cuáles no? Au Está ardiendo y sangrando Guau, me ha dado bastante, eh Au Bueno, he ganado bastante dinerillo, eh Feli ha mejorado su arma Perfecto Tengo gemas Hierro Y madera Bastante Y podríamos construir una granja, ¿no? Por lo que veo Desbloquear el entrenamiento criminal Esto debe ser para una nueva clase Guard Victor Esto es un tanque Joder, es que me gustaría poder 5.000 Me cago en la puta Se han calentado, ¿no? Dos días Un día Un día Vale, pues lo mismo Mejorar arma De La tuya Y hacemos una noche tranquila, ¿no? Ok Y no están todos disponibles, ¿verdad? Están todos descansados Con las armas mejoradas Vale Puedo elegir a 3 Por lo cual hay uno que no va a luchar Y el que no va a luchar Que vas a ser Tú No, tú Te mejoramos el arma, ¿vale? Aquí seleccionamos al Rey A Dan Y a Félix En la tienda no tengo nada Vale Más 10 de ataque Menos 10 Menos 20 Vía máxima Lograr bloqueado Shopping ¿Cómo equipaba yo? Aquí, artefactos, ¿era? Más 10 de ataque Se lo voy a poner a este, tío Se lo voy a poner al Al Rey Más 5% de oro Durante el combate Eso me gustaría ponérselo a alguno, ¿eh? Más 2 de defensa Más 20 de vida máxima Te lo voy a poner a ti Venga, explorar ¿Hacemos la La granja esa? No Voy a hacer el Valle de los Goblins otra vez A ver con cuánta facilidad me lo hago ahora 15 Wow 15 de daño, tío Vale Tomatos quiten 12 7 Está 10 de vida Se lo voy a pegar a de delante Pero un tomate, una rata Coño ¿Qué me pasa, tío? 15 de daño hago, ¿eh? El Rey quita 15, tío Sin mejorar el arma ni nada Vale ¿Qué es esto? Ogro Ok Vale, pues lo mismo 18 Tomato A este de atrás Y lo matas Muerto Está muy guapo este juego, ¿eh? 300 de oro Cíclope Ok Pues mira, vamos a pegarle fuerte ya Pum 25 Uf Tú le metes un tomate Le bajas el daño Y ahora tú lo matas Ya voy fuerte, ¿eh? Y he ganado bastante oro 528 de oro Me gustaría mejorar el taller, tío Me falta más oro Vale ¿Cómo estáis de Dos días Un día? Vale Pues vamos a mejorar el arma de Félix, por ejemplo Vale Y a ti te ponemos Tú que tienes dos días Y así te descansas rápido Noche tranquila 34 días left Eso me raya un poco Supongo que va contra el reloj El juego, ¿no? Va un poco contra el reloj Eso me... Bueno Lo que hay Cien de oro Hierro Están fuertes todos ya, ¿eh? Es que le mejora bastante, tú Le mejora muchísimo Puedo cogerlos a todos Por lo cual Habrá uno que no vaya, ¿no? Voy a mejorar al Womb Otra vez A ti Vale Una espada tocha Tocha A ti A ti Y a ti otra vez Este equipo me gusta, ¿eh? Explorar Podemos hacer ahora esto Vamos a hacer esto, ¿vale? La granja de Carrot Vale 10, 10 y 30 Débil el quemar Inmune el veneno Vale, aquí Es lo que yo preguntaba Lo de veneno ¿Qué me ha hecho? Scares Que me ha asustado Pongo el quito 10 Ah, el Scares me baja el daño también Es débil el quemar Por lo cual podemos quemarle o pegarle Voy a pegarles Total Bien Un pollo Lo mismo aquí Menos 3 de daño Voy muy fuerte, ¿no? Parece que mejorar las armas pronto es Clave, tío Vale Dos pollos menos Menos 2 Menos 2 Menos 2 Wow, mira el olor que llevo ya Un toro Qué guapo está 70 Vale 25 Empalar Sangrar Vale Un tomate Le bajamos un poco el daño Podemos quemarle, ¿eh? Joder Va a poner a saco Dios Dios, ¿tú lo que me han dado? Logro es bloqueado, torero Muero de zapatos me han dado Y ahora puedo mejorar esto Sin dudarlo Es que del tirón Y podemos construir esto 500 de oro Dos gemas Vale Y esto también Ya estaría, ¿no? Y podemos poner a descansar A ti ¿Y puedo mejorar algo también? Aloy Tengo aloy Madre Vaya mejor hemos hecho aquí, ¿no? Forja level 2 No sé qué Vale Están todos bien, ¿no? Sí Forjar armadura Les podemos mejorar la armadura también Qué guapo Puedo mejorar un arma Más armas, tío Why not ¿Y aquí? ¿Sabes? Dios Estáis rotos, ¿no? Aquí ya no puedo mejorar más Armadura sí que puedo mejorar más Supongo que aumenta la defensa y todo eso, ¿verdad? Vale Mira, tenemos esto Scroll study A entrenarlo Convertirlo en aprendiz Joder, pero es que tiene De la claymore me convierte en un scepter Al menos que esta arma sea el mismo nivel que esta Y esto Me lo convierte en un zook Mira, con claymore, vale Creo que es el mismo nivel del arma Lo convierte en el mismo nivel del arma Hogbow Voy a convertirlo, ¿vale? A ver qué es ¿Estáis todos listos? Cazando Vale, descansar Se ha convertido en un ranger No podemos usar el arma de nadie ¿Las armaduras puedo? La tuya, por ejemplo Y la tuya, por ejemplo ¿No? Ya está Ya no tengo oro Venga, pelear El rey A ver, voy a llevarme a este A este Y a este ¿Vale? Explorar Reyes ancestrales Una vieja ciudad Destruida hace mucho tiempo Citopia Entre las calles No sé qué Vale, entre las calles Asesinos, bla, bla El oasis Vamos por aquí Vamos a ver esto No tiene pinta que el juego sea muy largo Porque si va a controlar el ojo Y tienes que darte prisa en todo 15 de daño 20 el primero y el 20 el segundo 30 a todos Wow Mierda, veneno, tío Mira, 15 ¿A quién? A robo stab 15 de daño ¿Solo está? O sea, ¿solo hace eso? Menos 5 de defensa por 3 turnos Hace 5 de daño y quema el objetivo Joder, vaya porquería de habilidades Tiene al arquero, coño Creo que es únicamente bueno para atacar enemigos a distancia Ya está Inmune al sangrado No sé cuántas, vale Bueno, puedo one-shotear al esqueleto, eh Pumba One-shot Joder, con las mordiditas, tío No me gusta el arquero Creo que el otro era mejor, eh Tengo la impresión de que era mejor 15 Fabric Dijin Inmune al quemar Metele 30 Boom Quémame esta, ¿sabes? Quemar Joder, ni más efectos alterados, tío Bendito Vale, Dijin muerto Scorpion Tiene 35 de vida Vale, puedo pegarle 20 Gastarme una habilidad ¿Me merece la pena? Sí A ver el boss Vulture 150 La madre que me parió Vale ¿Cuánto pegas? Dios Le bajo la defensa Merece la pena, ¿verdad? Hostia lo que pega, tío Quemarle Takes off Tómate una poti Está tocho este boss, eh Rolls Vale Le bajo el ataque Quémalo otra vez Anda Aterriza Puede que mientras que esté en el aire No le hagas tanto daño como en el suelo, ¿no? Dios Ah, no me ha quemado Bien Está casi muerto ya Muerte a Dan Era tocho este, eh Beard of prey Ave Ave de presa Tomahawk Y mandó otro brazalete de esos, tú Nada ocurrió en el pueblo ¿Qué es lo que me han dado? ¿Qué es el hacha que me han dado? Me han dado un Tomahawk ¿Dónde está? Eh, pues convertirlo en un bruto Está guapo el juego, eh Chicos, lo dejo por aquí El juego cuesta, creo que, 4 euritos en Steam O sea, podéis pillarlo Y seguramente os dé un par de horas de vicio Y está bastante guapo Espero que os haya gustado Y recordad que estamos ahora mismo en Twitch Jugando un poco de variedad, ¿vale? Por si queréis pasaros Voy a estar jugando diferentes juegos Si me recomendáis alguno Podría estar guapo también Así que no dudéis Pasaros a saludar Pasaros a estar un rato conmigo por allí Y poco más Nos vemos Dejad un like, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!